Reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes que el número de derechohabientes que van a obtener su jubilación en este 2016 será mayor al que se registró el año pasado. Creo que este es un hecho muy importante porque definitivamente representa ya la oportunidad a todos nuestros pensionados de olvidarse prácticamente de estar yendo cada seis meses al instituto como lo hacían antaño para decir presente y aquí estoy y yo creo que es un enorme, enorme beneficio para nuestros pensionados. ¿En comparación de pensionados del 2015 al 2016 cómo va igual? No, cerramos 2015 con 38 mil 138 pensionados, por eso hablo de que para el 2016 serán casi dos mil más que lo que viene siendo como cerramos 2015. Para el IMSS esto representa un gasto que deben de absorber porque así lo establece la ley y deben de enfrentarlo porque todo ciudadano tiene ese derecho. Bueno, lo que pasa es que la mecánica cambió, el sistema es distinto, ahora es básicamente ahorra tú propiamente, o sea tu cuenta es básicamente para tu retiro y ahora es que lo que tú ahorres pues es lo que va a representar tu pensión. Entonces de ahí que por eso es muy importante que desde un inicio cuando se arranca el proceso de tener una FORE y tener una cuenta individual para mi retiro pues haga aportaciones voluntarias para que al momento en que me toque irme realmente tenga yo la posibilidad de tener una pensión digamos digna. Por lo pronto la edad promedio para jubilación es a los 60 años, en el caso por años de servicio ya no aplica esta nueva modalidad. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.